Bienvenidos nuevamente a mi canal. Estamos aquí en el Sea Otter de Girona 2022. Os voy a ir enseñando lo mejor de cada marca. Os vamos a hacer un vídeo de repaso por las marcas. Vamos a ver que nos encontramos por aquí. Vamos a empezar por Scott. Tenemos aquí la E-Tunet Air Ride, color azul turquesa, un azul muy bonito. Neumático trasero disector. Cambio de XT de 12 velocidades. Lleva el amortiguador integrado en el cuadro, tapado. No se ve. El motor lo lleva de forma vertical. Lleva la Fox 38 con el grip 2 con bloqueo en manillar. También lleva disector delantero. Buen neumático. El motor, como veis, va más vertical. De una manera distinta que llevamos el amortiguador trasero. Fox. El Kiox 300, el último modelo. La botonera última de Bosch, del sistema Smart. Tiene un color muy bonito. La DC está muy chula. Batería de 750, si no me equivoco. Lleva los frenos con el sistema Twin Lock de XT refrigerados. Muy guapo la bici. Muy guapa. A mí me encanta el color. Lleva el guiado de cables por medio de los rodamientos de la dirección. Porque esta bici tiene, si no tendría muchos cables, por el sistema de bloqueos. Los frenos XT. Veis como entran los cables por aquí. La pantalla, a mí el sistema no me gusta mucho. Aquí lleva el sistema Twin Lock para bloqueo de amortiguadores. Tiene bastantes palancas, la verdad, esta bicicleta. Pero en las bicicletas normales, esto tiene más palancas que el Fútbol Club Barcelona. Yo la llamo la Scott, o Fútbol Club Barcelona. La Scott Barça. Es broma, es broma. Veis aquí también el sistema de bloqueo de amortiguador de antero trasero y la tija telescópica. Yo considero que, bueno, es un sistema que va muy bien, pero a mí no es un sistema que me haga mucha ilusión. Aquí tenemos otro modelo. La Airign 900. Aquí tenemos, a ver si enfoco bien el precio. 9.000 euros. Scott Patron Airign 900 Tuned. Un color más mate. Se ve el carbono. 9.000 euros. Lleva el X01. Es un buen cambio. Este cambio es muy bueno. Este cambio es muy bueno. Sin duda. La tija con Kashima. La Tuned. La misma botonera y el mismo sistema Twin Lock. Con el guiado de cables por la potencia. Esta lleva la pata negra. Y se nota la diferencia. Una buena horquilla. Batería de 750. Motor en plan vertical. Muy buena la bici. Muy buena de bike. Sin duda. Es una bici muy... Vamos a MMR. Esta bicicleta me gusta el color que tiene. La pintura. Fox 38. Cartucho Grip 2. Eso es muy importante. Este neumático... Llantas DT Swiss. La Hutchinson. Fox 30. También lleva la tija con Kashima. Las ruedas son las DT Swiss 900. Unas ruedas resistentes. Color de pintura. La pintura está muy chula. Muy chula. Muy chula. La bici es muy chula. MMR. MMR está... No sale el precio aquí. La X-Bolt 140. No veo el precio por aquí. Está guapa la bici. También 12 velocidades. El sistema de sujeción de la pantalla. Es un sistema que a mí no me... Este sistema de voz no me gusta. Cuando... Cuando me he caído... Es muy fácil romper la pantalla. De esa manera. Estas son bicis de... Son iBikes del Decathlon. No me digáis que modelo son. Porque la verdad que... De este tema... Pero son bicicletas que están bastante bien. A un precio muy razonable. A un precio razonable. Está bastante bien. O sea, lleva la... No sé qué motor lleva. Creo el... El... El azul lleva motor... El EP8 de Shimano. Es un motor que está bastante bien. Este sí. Este está bien. La NTT. Estos son las eBikes de... A un precio muy bueno. Muy competitivo. De... De Decathlon. Muy bien. Están muy bien. Las bicicletas estas para el precio que tienen. Esta azul está muy chula. Creo que lleva batería de 650. Pero no... No lo tengo claro. Aquí tenemos varias. Varios modelos. Pero de este... De esta marca estoy un poquito perdido. La verdad. Pero son bicis que están muy bien. Precio calidad. Moustache. Venimos aquí a Moustache. Moustache. Este color de este cuadro es chulísimo. El verde este es chulísimo. Este es el último modelo. Aquí vemos una disección del... Tanto del motor como de la... Del motor. Tanto del motor como del... Del amortiguador Magic Grip. Este amortiguador dicen que va muy bien. Es un amortiguador muy sencillo. Pero va muy bien. Aquí tenemos el motor Bosch. Como os fijáis todos los engranajes. Yo hablo de los motores. Todos los engranajes que vemos aquí en este motor. Son engranajes metálicos. Y esto hace que el... El motor tenga este sonido característico. Un traquetero característico. Tienen mayor durabilidad. Pero... Esto lo hace... Pero... A cambio tienes el tema de un pequeño traqueteo que te hace el motor. Un ruido característico. ¿Veis? Todos los engranajes son de acero. Con los modelos anteriores había engranajes... De plásticos. Aquí veis todos. Los cuatro que vemos aquí grandes. ¿Veis? Uno, dos, tres, cuatro. Son todos... Engranajes metálicos. Es un motor muy robusto, la verdad. Mecánicamente es un motor robusto. Pero tiene su peculiaridad. Y aquí tenemos... ¿Veis? El amortiguador Magic Grip. Este amortiguador dicen que va muy bien. Yo no lo he probado. Yo he tenido una Mustache pero no venía con este amortiguador. Este amortiguador dicen que va muy, muy bien. De verdad, ¿eh? Debería probarlo. Estas son las Mustaches. La Game 10. La pata negra. También... Este lleva un sistema del soporte de la pantalla que es giratorio y me gusta más. Esta es la botonera nueva del Smart. Llantas de carbono. Lleva las llantas de carbono. Estos son otros modelos. Me imagino que el Game 8, 6... La verde me encanta. La verde me encanta. Pero no os puedo decir qué modelo son. Pero esa verde me encanta. Esta verde tiene un color muy chulo. Está muy chulo. La verde es la que más me gusta. Pero no sé qué modelo es, la verdad. Sinceramente, es que... También lleva la 38. Debe ser... Igual es la Trail 8, la Trail 10. Posiblemente. Es que no... Está la gama Game y la gama Trail. Esta creo que es... Esta es la Game 10, que es más de Enduro. Y luego está el modelo Trail. Posiblemente sea la verde. No lo sé. Mentiría. Es que no vienen rotuladas. Estas son de... Creo que son de prueba. Están aquí, pero... No sé si son de test. No lo sé. Tengo mil dudas. Aquí hay pasta, ¿eh? En bicis. Aquí hay mucha pasta en bicis. KTM. Me encanta esta bike roja. De KTM. Me encanta esta bike roja. Tampoco os puedo decir el modelo. Pero lleva la 36. Este es el soporte. Esta se puede girar. También lleva el Performance Smart de 2022. Es Wal-B. La serie Curren. Estos neumáticos son bastante potentes. Esta bici es una bici... La de al lado también es para darle... Esta bici es muy chula. Tiene un color muy bonito. Lleva los XT o los XT o los XT... A ver si lo veo bien. Esta es más... Más en durera. 38 con amortiguador de muelle. De Fox también. Lleva... Este es otro modelo. De... De KTM. De KTM. Otro modelo. ¿Veis? Con la horquilla también de... De... De Kajima. Esta horquilla... Esta tija telescópica... Va muy bien. La tija telescópica baja... Baja genial. Me quedé sorprendido. Lleva los XTR. Este lleva los discos XTR... De frenos. Vea aquí se... Por aquí se carga la batería. No sé si está... Está bien aquí, arriba. Así no se llena de barro y demás. El Fox. Creo que es el DPX2. Tija... Kajima. Esta tija... Esta tija telescópica... Va muy bien. El cuadro es muy resistente. Este cuadro de esta bici es muy resistente. Se ve... Se ve... Se ve tocho. Se ve guapo. Veis el color. Un color... XTR. Discos... XTR refrigerados. Con el sistema Twinlock. Creo que ahora han salido estos discos para 6 tornillos. Estos discos son una maravilla. Llevan el sistema Ice-Stage. Son una maravilla. Una maravilla. Aquí... Aquí hay bicis para... Esta ya es más cañera. Esta es más cañera. También ha motivado... Suspensión Fox 38. Pero esta no lleva el Grip 2. Esta lleva... Esta es la Performance. Hay diferencia de esta suspensión a la Grip. ¿Veis el sistema? Este desamortiguador es San Marco. Sí, es San Marco. Es un sillín... Un sillín guapo. Este desamortiguador es un sillín guapo. Ahora... Edicurrent... Cambio a... AXS de SRAM en el GX. De HX2. Aquí tenemos Santa Cruz. Estamos en Santa Cruz. Esta... Creo que esta es la Bullitt. Y la... Hewler. Hecler. Muy bien. Estas bicis son una de las bicis. Esta lleva suspensión Fox Performance. La normal. Una suspensión que está bien. Esta suspensión la lleva a Yuron Mustache. Y va muy bien. Es una bici... Son una bici muy guapas. Este color en... En persona ganan. Motor... El EP8. El precio... Pues... Esta es la Bullitt. Son... Tiene precios elevados, la verdad. Son una bici muy guapas. Eso sí. Son bicis... Bicis muy guapas. Santa Cruz. Me gustan todas. Me gustan todas. Cada e-bike tiene... Un... Un cliente. Un comprador. Un dueño. Y... Como dicen. Para gusto los colores. Aquí tenéis unos colores distintos. Este es un color violeta. Un color... Es que no sabría decir qué color es. Una mezcla un poco... Bueno, llamativa. Distinta. El guiado de cables está muy bien. Los dos cuadros están muy bien hechos. Estos son de carbono. Carbono. Estos son cuadros de carbono bien hechos. Sistema de violetas de suspensión. De aluminio. Muy guapo. Está... Minion. Apuestan por Minion. El motivador es Fox X2. Esta es la mejor suspensión que hay. Para mí. Esta es la mejor suspensión que hay. Y... 38 Grip 2. Esta es la última generación de este año. Estos son los neumáticos que me están dejando alucinado. Alucinado me están dejando estos neumáticos. Este neumático lo voy a probar ahora en mi Giant. Estos dos los llevo... Y os voy a hacer un vídeo sobre estos dos neumáticos. Son los mejores neumáticos. Este es el más radical. No lo he probado. Pero lo que es estos dos neumáticos. Los Grip Total. Este es el que voy a poner yo ahora en sustitución de la... De la Segay. Y ya os diré. Haré un vídeo. A ver qué tal. Esto ya es muy bestia. Esto ya es en plan... Barro. Estos neumáticos son una verdadera pasada. Una verdadera pasada. No tengo el nombre para describir. Estos dos. Los he montado en la Mérida. Ya veréis mi próximo vídeo. Alucinantes los neumáticos. Alucinantes. Un antes y un después. Un antes y un después. No tengo palabras. Y este ya os comentaré qué tal. Pero estos dos. Increíbles. Tenedlo muy en cuenta estos neumáticos. Esto es córrate. Neumático Michelin. Will. Esto se lleva... Es la Conatec. Una bicicleta que está muy... Es bonita. Es bonita. Neumáticos. Neumáticos Victoria. Mazza. Martelo. Mota. Mota. Bueno, los neumáticos también. No los he probado. Sinceramente. MMR. 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 Es una marca española. Más que voy a tener en cuenta. GOS. El sistema de motor a mí así no me acaba... Bueno, tiene una batería que sale para poner una batería 750, pues han tenido que hacer esto. Color muy chulo. Bueno, aquí la tenéis. GOS. Fox 38. Una buena bici. Una buena bici. Smart 2022. Otra, otra GOS. Suspensión RockShock GOS. El mismo sistema de anclaje de motor. Este es el modelo. Este soporte me gusta más. Este soporte de Kiox me gusta más. Si, este soporte es la que se hace la pantalla mejor. MOSH. Ya colocado de otra manera. La integración del motor aquí me gusta más. Sistema de suspensión, triángulo, trasero también es distinto. Esta es quizá la e-bike más bonita y la novedad mayor que había en el... La e-bike ligera XTR, la e-bike ligera de Highbike. Esta es la e-bike que más me gustó de la feria. Es una e-bike ligera. Creo que lleva un motor Fatsua de 60 N. Debería haber dejado el cambio con la cadena abajo. La e-bike, muy bonita, muy bonita. La e-bike más bonita que yo vi en la fira, en la feria esta. Guapísima. La e-bike de Highbike, muy bonita, espectacular. Lo han clavado. Esta es la Enduro 10. Lleva motor Yamaha, PWX3. Ya os digo que ese motor es una locura. Va genial. Esta bici es una bici cañera. Una bici cañera. Se ve maquinón. Se ve maquinón. Con esta bici podré desbajar el X2 en negro. Funciona igual que el dorado. Un pelín. Estos discos Magura los he puesto en la GM. Delante. Y van muy bien estos discos. Muy bien van estos discos. Mejor que no se cerran para mi gusto. La nueva pantalla Yamaha. Haybike tiene que... Que igual te monta un motor Bosch, que te monta un motor Yamaha, que te monta un motor Fasua. Bulls. Estamos aquí en Bulls. La suspensión trasera distinta. Buenas máquinas también. Estas guapas. Estas chulas. El color bonito. Bulls. Siempre a tener muy en cuenta. Tienen muchos modelos y con diferentes motorizaciones. Montan motos Bosch y motor Shimano, si no me equivoco. Estas tienen un color bonito. Este color me gusta. La piel. La piel solo trae dos modelos este año aquí. En la fila. Son... Creo que hay un niño. Son... 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 Están muy bien. Están muy guapas. No están rotuladas los modelos. Tres modelos hay. No están... No están... Este lleva motor... Bosch. El Bosch Performance. De Smart. La piel. Estas son... Estas no estaban ahí en la... Estas son de Tess. Esta es pata negra, eh. Esta es más chula, ¿ves? Esta lleva el motor Smart. Esta está muy guapa. Esta está muy guapa. No sé el modelo que es. Está muy guapa. Esta la piel está muy bonita. Muy guapa. La dorada también está chula, eh. Está... Está bonita. A mí es que me gustan todas. BH. BH. Este... Esta geometría de cuadro a mí no me... No me entusiasma, sinceramente. Pero es una bici efectiva, eh. Es una bici efectiva. Una buena bici, eh. Estas son las ligeras de BH. La Lynx nuevas. Aquí es donde se pone... Para poner... Una batería extra. Este lleva unas llantas. Unos aros. Una potencia. Lynx. E-Lynx Trail. Potencia guapa. Esta bici es guapa, eh. 36. Cada radio está así y grafiado, eh. XT. Estos frenos van genial. Estos frenos van genial. No hace falta más. Maxi. Asegai. Asegai. Disector. Minion. Minion. Shorty. Buenas gomas también. Asegai es un buen neumático trasero. Delantero. Vemos aquí esta bici. Esta bici es muy guapa. Muy guapa la bici. Esta bici es muy guapa. La nova. La nova. Al carbono. X2. Por aquí saltaba la GoPro. Esta es 36. 38. Esta horquilla. Estos frenos van muy bien. Los discos estos. Weasley. Weasler. Muy guapa esta bici, eh. Me encantan las bicis negras con el dorado. Quedan genial. Quedan genial. Esta es curiosa porque parece un prototipo. No está pintada. Es aluminio. Lo han... Es aluminio. Sin pintar. Con las soleduras. Aquí no te tendría que complicar mucho si se te raya. Aquí te cae y no pasa nada. Curioso, eh. Bueno. Hay que complicarse. La negra es guapa, eh. La negra es muy guapa. Este es el modelo Fazua. 60 N. Con la batería es un conjunto que llevan muchos modelos. Esta marca es alemana. Batería de 430. Esta marca es una de las bicis que más me han gustado de esta fira. Girona. Esta bicicleta es muy bonita. Esta bicicleta es muy bonita. Esta bicicleta es muy guapa. No ponía el precio, no ponía el precio, creo. Esta bicicleta es un motor de P8. Motor de carbono. Este sistema de funcionamiento me encanta. La Crate. Esta tija telescópica me encanta. Va muy bien. X2. X2. Esta bicicleta es una locura. Me encanta esta bicicleta. Ruedas de T-Swiss con los bujes 2.40. Aquí no es el precio que debe valer esta bicicleta, pero esta bicicleta debe estar en los 10.000. Esta bicicleta es muy bonita. De las mejores, de las más que me han gustado más. Fulgur. Fulgur. Esta marca promete mucho. Esta marca promete mucho. Italiana. Prácticamente hecha a mano. O sea, artesanal. Onlims. Cuidado. Esta bicicleta. Fulgur Mula. Esta bicicleta estoy intentando conseguir que me dejen una. Estas suspensiones son las VDO alemanas. Esta bicicleta tiene mucho potencial. Ya un motor. El motor es un motor Polini. Italiano. Pero tiene una ventaja sobre el resto de motores. Es un motor que se puede reparar. Es un motor que se puede reparar. De 90 N. Y tiene mucho potencial. Quiero probarlo. Quiero probarlo y a ver qué tal. Y esta es la Fulgur. Batería de 8.80. Cuidado. Esta bici tiene... Esta de bike tiene muy buena pinta. Los Magura. Cambio X01. Que es el mejor cambio que hay. Esta bici tiene mucho potencial. Batería de 8.80. Forestal. Esto es... Esto es caviar. Esto es caviar. Me dejó alucinada la de bike esta. La pantalla parecía una... Parecía de mentira. Hasta que pasé el dedo. Y resulta que es táctil. Pero es una... Una locura. Una locura. Pensaba que no existían estas bicis. Había oído hablar mucho de ellas. Pero no había visto ninguna. Forestal. Esto es una marca andorrana. Súper bien acabada. Carbono. Esto es un... Acción. Cambio X01. Inalámbrico. Cassette. Pata negra. Los frenos son los cura. Esto es una... Esto es una... Una... Una virguería. A mí me daría miedo hasta cogerla. Porque digo... Esto si se me cae... Madre mía. Esta bicicleta es una pasada. Suspensión. Non-limbs. Todo lo más de lo más. Los frenos cura. Estos frenos son... Manilla de carbono. Los cables... Todo el cabreado... Entra por la... Por la... Por... Manillar directamente por el cuadro. Un acabado increíble. Un acabado. La Forestal está increíble. Monobrazo trasero. Está de bike. Motor Fazua también. Está de bike. Es una... Insigna de ver. Es una obra de arte. La pintura. Lo de la pantalla es... Llama la atención. Me parece que lleva la... Le han puesto un sistema... Un sistema compatible con Android. Una locura. Una locura. Fabricado en Andorra. O montado en Andorra. Tú lo has declarado. Tú lo has declarado. Lleva el X2. Ah, no. Pensaba que lleva... Eh... 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 DVU. DVU. Lleva dos. Sí, lleva dos. Porque tiene la orquía integrada en el cuadro. Lo que hace es... Tiene un sistema de... Eh... Eh... Se funciona a piedra. Eh... Con el holograma. Cabe que la dirección relaja mientras se comprima. Siendo así, tienes una dirección 6 grados más floja cuando está comprimido. El contrario, con un vitino mal que tiene la orquía 6 grados más. Eh... Nervioso. Te entiendo. Se... No se cambia el distanción entre ejes tampoco. Claro. Con un vitino mal se comprime. Sí. Con este se queda... La misma. Y... La última tiene un sistema de... Eh... Eh... Antico... Se me escapa la palabra castellano. Cuando se baja el orquía al frenar. La... Antiongamiento. Antiongamiento. Que se puede tunear el sistema mecánico de antiongamiento para que se sube la orquía al frenar. ¿Esta es la marca? Structure. Sí. ¿Te la comprives? La... Hostia, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es una verdadera máquina. ¿Esta es el prototipo? No. Producción. Exactamente, esto lo puedes comprar. Ya está aquí en España. Ya la... Disponible. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Depende de cómo lo construyes, eh? Sí. Mira. Tómalo. Tiene la fin. ¿ Es un número cuando... Pero tiene 4 y, o, 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 o. Tiene 4 y... Tiene 5 y, o, o o, o. Lo hacemos por ser lo más serio. Lo hacemos por ser lo más rugado. 1. Fabricado Made in Spain. Esta bike es diseñada y fabricada por César Rojo. Es una bicicleta de la marca 1. Esta es la 1 Boss, todo de carbono. Es una bicicleta que el señor César Rojo, que es el dueño de esta marca, diseñador, es el mismo que diseñó y patentó, creo, si no lo tengo mal entendido, el sistema cero de la Mondraker, que la tenemos aquí al lado. Esta bicicleta tiene un diseño diferente, pero impactante. La verdad es que la bicicleta es carbono expuesto, si está cerca se ve carbono expuesto, barnizado. Esta bicicleta, si no recuerdo mal, está en 9.500 euros y creo que la podéis encontrar en una tienda que hay en Cabrera de Mar, que se llama The Bike Village. Lleva todo el carbono, el sistema Smart Assist, 750 vatios de batería. Creo que la batería no es extraíble, pero bueno, 750 vatios es genial. Lleva los aros y las ruedas Cranbrother. El cuadro es una verdadera, es una mole. Lleva la pantalla integrada, como tiene que ser. Lleva Kiox integrada, como veis, los cables integrados por la potencia. Está muy bien diseñada. El tubo del sillín, de la tija, es muy llamativo, pero es súper robusto. Sí que es cierto que es muy robusto. La pintura, muy guapa. Motor de última generación, sistema de suspensión. Pues bueno, si lo ha diseñado César Rojo, pues que es un crack, pues la bici, la bike es, tiene muy buena pinta. Creo que es genial, va genial. Frenoscura. El cambio, a ver qué cambio lleva ahora. ¿Veis el cuadro? Chulísimo. Súper bien acabada. Están empezando a entregarlas ahora. Creo que hay existencias, ¿eh? O bueno, yo sé que las están empezando a entregar ahora. He visto a gente que ha recibido su unidad. Ya os digo, la bicicleta es menoscura 4. Esta bicicleta es exclusividad a tope. Muy, en persona, gana bastante. Tiene muy buena pinta. El X2 trasero creo que tiene, es un inconveniente de que es difícil ajustar aquí. El cambio inalámbrico. Esto es un bicicletón, ¿eh? Esto es un bicicletón. Un bicicletón. Fijaos el acabado que tiene. ¿Veis? Este es el sistema de Mondraker, que no estaba aquí en la fila. Yo lo menos no la vi. Y el sistema de suspensión que lleva esta e-bike. Es una especie de guardabarros cogido en el agujero de abajo de... Bueno, no sé. Debe ir bien. Este es el sistema cero. Esto es un motor Bosch. No lo había visto. Creo que es un motor Bosch de bikes de ciudad. Este ya lleva más nylon. Es un motor, no es el Performance TX. Sistema ABS de Bosch. Esto no lo había visto nunca. Sabía que existía. Lleva los frenos de Magura. Y le han puesto un disco dentado con un sensor. No lo había visto en una e-bike. Lo había visto en bicis con los Magura. Esta es la centralita del sistema de ABS, anti-bloqueo system, sistema anti-bloqueo de frenos, como en los coches, para que no bloquees. Es curioso. Ya se puede montar en una e-bike, tanto delante como atrás. Veis, lleva una válvula, sistema de Bosch. Trasero, lo lleva igual. Ya los frenos Magura, pero con los sensores, que cuentan los dientes. Esto es lo último de Bosch. Bueno, sino que si quieres tener este tipo de... La tecnología avanza. Y es importante que avance. En todos los sentidos. Pirelli. Scorpion. Tienen muy buena pinta estos neumáticos, eh. Muy buena pinta estos neumáticos. Tienen muy buena pinta estos neumáticos también, eh. Estos dos de aquí, van, tienen buena pinta, eh. No sé cómo dirán, pero... ¡A mí! ¡A mí! Los Scorpio. Esta de bike, que es una bike italiana, una obra de arte, toda de carbono. ¡Scarpín! Fijaos el sistema que tiene. Todo de carbono, visto. Un mecanizado increíble. ¿Veis el sistema de suspensión trasero de carbono? Como flexa. No tiene... Motor fazua. Esta de bike también tiene una pinta increíble. Suspensión de 140, eso sí que es cierto, eh. Aquí tiene 32, creo. Esta de bike es... Una pasada, eh. Es una obra de arte, eh. Está muy bien hecha. Fijaros cómo tiene... Fijaros cómo tiene... El basculante trasero, es increíble, eh. Escapín. Van a anillar todo, eh. Es una obra de arte, eh. No sé lo que debe valer, pero... No sé lo que debe valer, pero... Con motor fazua. Sistema de motor fazua. Esta es una de las e-bike que más me gustaron también, eh. Pivot. Chula la bici, eh. Pivot. Guapísima, eh. El señor que me atendió, que me estuvo explicando. Muy guapa. Rod Will. Esta... Esta... Esta e-bike tiene una pinta... Una pinta bestial, eh. En persona... Tiene un cuadro sobredimensionado. Para mí... El tirante superior se ve un... Claro, es todo carbono. Pero esta bicicleta... Esta e-bike... Esta e-bike tiene una pinta muy buena. Lleva un motor... El mismo motor que lleva las Specialized. El... Ahí, ahora no me sale el nombre. Muy guapo. XT... Discos refrigerados... Lleva las llantas... Las ruedas 1501... Las HX 1501... El motor es el de 90 newtons... Esto es pata negra, eh. Se ve... Robusta, se ve... Pero ligera. A cojino... Pues carbono todo. Motor bros... Que no me sale el nombre. Lleva el XT... Quizá aquí un cambio más... Un motor más... El cambio quizá... Yo hubiera puesto un X2... Un X0... El X01... Robuil... Fox 38... Estas ruedas son una pasada... 1501... Mis favoritas... Tenemos otros dos modelos... Aquella era la pata negra... Pero esto todo está bien... 750... Bueno, me imagino que hay una variación de... Pero bueno... Con la... Cargondral... Bueno, estas tienen aquí estos dos modelos... Con la horquilla Z... Es una buena horquilla... Esto debe ser una bici... Una de bike buena... Esta es una... Bajando debe ser... Muy bien pintada... Muy bien acabada... Cargondral hace unas bicis muy bien acabadas... Tiene una buena... Una muy buena calidad de fabricación... Cargondral... Yo tuve una de Cargondral... Y la verdad es que la... La fabricación de esta... De ese bike... Son... Son excelentes... Corbea... Rice... Me sorprendió no ver aquí la... XTR... Aquí... La pata negra... No estaba la Will... No vi la Will... Al menos yo no la vi... La Will... Voy a abrir la Will... XT... Estamos en Shimano... Motor nuevo EP6... Cuidado... Y... El cambio... Es el XT... Di2... Nuevo... Cambio electrónico... Nuevo... Yo lo llevo en la... Yo llevo el anterior... Con el sistema de... De transmisión... Link Light... Especial para... Bikes... Súper resistente... Tanto el cassette... Como el cambio... XT... Di2... Ya lo podéis poner... En los... En los que tengáis... Usbarna... Último... Este es un... Esto es un prototipo... De Usbarna... Ponía... Por lo menos es lo que ponía... Prototipo... Es una bici peculiar... Pero diferente... Llamativa... Diferente... Pero se ve máquina... La MC8... Esto es... Esto es una... Tiene una pinta... Pero diferente... Motor... Shimano... Bateria... Creo que es de 750... Este es otro modelo... El que hemos visto antes... Era un prototipo... Por lo visto... La Mountain Cross... La MC... En uno de mis vídeos... Podéis... Podéis... Prober el modelo anterior... Magura... Esos discos son muy buenos... Gas Gas... Made in Spain... Motor Yamaha... Motor Yamaha... Creo... Esta roja está chula... Este lleva Motor Boss... Son los mismos distribuidores... Que Usbarna... Este lleva Motor Boss... Creo que distribuyen también... KTM... Creo... Canion... Otra máquina también... Uno de los mayores patrocinadores de la feria... Otra máquina... Muy bien hecha... Motor EP8... Integrado ahí... Para mantener una mayor batería... La Spectral... Ese motor es... FIABILIDA... Tienes fiabilidad... La bicicleta... Esta de bike está muy chula... Está muy guapa... Aquí tenemos Orbea... Y tenemos Orbea... Carbón... Lleva los... Engalzer... La raíz... Aquí tenemos... Las Turbo Levo... Esto... Esto es... La S-Work... Súper bien acabada... Yo juraría que esto que lleva aquí es el extender... X2... Esto es un... Inalámbrico... El X01... Esto... Esto... Aquí hay... El cassette... El dorado... Este cassette me parece que vale 400 o 500 euros... Las... Butcher... Estos neumáticos dicen que van muy bien... Lleva un extender... Para 38... Esta... Esta de bike... Tiene una pintaza... Una pintada increíble... Esto debe ser... Quizás los discos hubiera cambiado yo... Turbo Levo... La Levo SL... Están muy bien hechas estas máquinas... La FSR... Están muy bien hechas estas máquinas... Y... Y... Los... Hielo 3... Y lo tenéis... Motor... Bros... Y lo tenéis... Motor... Bros... Y lo tenéis... Motor... Bros... Y tenemos otra Megano... estaba en otro stand esta es una de las e-bike que más me gustaron de la feria esta e-bike es chulísima color, la línea motorización todo y ahora ya nos acercamos al final muy sequeta y vamos a ver algo que no pensaba ver la Intense Intense eléctrica orquilla de 40 on limbs vaya máquina vaya máquina de bajar madre mía que locura esto debe ser una pasada bajando Intense y ya llegamos al final espero que os haya gustado la vueltecita que he dado por la por la feria SeaOter 2022 pues nada nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!